Voy bien Ay, quiero farmar a esta wey, pero está el gordo este Dale, dale, plantátele, plantátele, plantátele Farmia, dale, ataral El gordo estaba pensando en como un rejulio cuando te vio Ay, ese minion, ay, ese creep Sí, tira, sí Mira, busca el ángulo para agarrarme, mira Eh, puto Ay, casi Papi, estoy iluminado, volví a la meta, pa No, ayúdame, outplayed, alguien No tengo pared, tarado Se la gasté al brand El gordo es El gordo, el gordo, el gordo El gordo, el gordo, el gordo, el gordo Multea, multea, multea La bol, la bol, será la bol, será la bol Será la bol Ah, mataba la bol Ay, Hannah, te amo, boludo Tenía miedo, chicos, entiéndanme They call me the real scary Ah, te robé todo They call me the real scary Sabía que lo chainaría Scary Beep Y que lo mataría Y que lo agitaría No, 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 no